Hey, hola chuchicas, bienvenidos a PASMOFOBIA Muy bien gente, estamos ahora en la casita de la Grafton Farmhouse Esta es otra granjita que tiene solamente dos habitaciones Creo que es un poquito más chiquita que la Blaisdale Así que es bastante tranqui de jugarla Bien, tenemos que hacer crucifixos, sal y evento paranormal Vamos a ir directamente a buscar donde está el fantasma A ver si podemos sacar rápidamente las fotitos No voy a ir a dejar cositas Meñanamente no es tan grande la casa Pero puede ser que sí, puede ser que no Esa es una de las cosas que más o menos molesta del juego en sí El tema del tamaño de las habitaciones Bien, aquí hay varias zonas para hacer lupeo Se puede hacer en la sala del centro Creo que escuché el ruido de algo, puede ser que se haya movido Puede ser Vamos a ver si tenemos algo por aquí No hay nada, no hay nada Esta puerta la vamos a cerrar porque no me sirve tenerla abierta Esta sí la vamos a dejar abierta Y vamos a prender luces por este lugar Vemos si tenemos espejo No hay espejo Vemos si tenemos otra cosa He escuchado otros pasos creo que por ahí Bien, vamos a ver si hay muñeco Creo que el muñeco estaba aquí No me acuerdo donde estaba el muñeco Esto creo que es como un escondite, ¿no? Bien, tenemos Ouija ¿Dónde estás? Adiós Goodbye Joder No sé por qué la Ouija no me responde muy bien Que digamos Me respondió en el adiós Pero la donde estás no me... Ni me quiso mostrar ni ver La Ouija la podemos llegar a utilizar para hacer un evento de ataque más que nada Pero bueno, vamos a buscar dónde está el huesito Que me hubiese gustado pedirle y preguntarle Dónde está el hueso realmente a este fantasma Bien, tenemos un escondite en este lugar Ya saben que a mí no me gusta esconderme Sí, por lo general Mucho de medir las velocidades de los fantasmas Cuando están atacando Y con eso saco muchas veces qué fantasma es No mido perfectamente las velocidades Pero me gusta medirlas un poco Aquí no se puede hacer lupeo O sea, te agarra el fantasma aquí No tenés incienso, no tenés nada Estás viendo directamente hacia vos Casi que estás muerto En cambio aquí podés lupearlo en el sillón un poco por lo menos Aquí en toda esta parte del centro Se puede muy pero muy easy peasy No me acuerdo si el cuadro eléctrico llega a estar aquí Está arriba el cuadro eléctrico Está en el ático de arriba Estoy viendo si tengo por aquí en algún lugar el hueso Y no lo estoy viendo realmente Esta luz también la voy a prender La del pasillo Y por aquí, por aquí, por aquí No tenemos nada Ya vimos que tenemos la ouija Así que ya con eso estamos tranquilos Bien, vamos a prender luces Hay que buscar el hueso Hay que buscar el hueso Bien, acá lo tenemos Y ahora sí Hay que saber en qué habitación está Creo que voy a buscar la ouija Me tengo que quedar callado Me tengo que quedar callado Y hablar lo mínimo posible Miren si es un sombra Y de repente entro a su habitación ¿Escuché el ruido? ¿Escuché el ruido de abajo? ¿Del ventilador? No, no está activo Ok Estas son las luces que vamos a tener prendidas Quiero ver si se mueve algo por aquí Hola ¿Estás aquí? Dame una señal ¿Esta puerta no la dejé cerrada yo? ¿Estás aquí? Dame una señal ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vámonos por acá un segundo Voy a buscar la ouija No tenía que haber tirado todo realmente Vamos a ver si puedo detectar alguna de mis Algunas cositas Lo tengo en Bosk A la detección de Bosk Lo tuve todo el tiempo en Windows Pero la verdad es que creo que con las últimas actualizaciones Han tocado algo en el tema de la voz Que lo han jodido todo Antes me detectaba todas las cosas que decía Tanto la Spirit Box como todo Me lo detectaba sin problemas en español Y ahora ya no me lo detecta El juego trae español O sea, se puede cambiar la configuración en español No es ningún mod en este caso Así que debería funcionar bien Pero me detecta algunas cosas El adiós, por ejemplo Ese sí me detecta Pero todo lo demás No detecta absolutamente nada Vamos a ir a dejar esto Hasta ahora no sé dónde está No me dio ninguna señal Puede que sea un sombra Puede que sea un sombra Vamos a dejar cositas No escucho ningún ruido tampoco De nada Y con la ouija Como mucho podemos preguntarle Dónde está Si es que me detecta la voz Obviamente Pero no me está detectando la voz Así que No sabemos Bien, hay que hacer crucifijo y sal ¿Cómo odio la misión del crucifijo? La odio con toda mi alma Porque hay que justo sacar Dónde sale el fantasma Entonces tengo que estar ahí pendiente De dónde se spawneó anteriormente Para volver a colocarlo Más o menos en el mismo lugar Vamos a traer otro crucifijo Un incienso Y la sal también hay que llevar Otra cámara de fotos Creo que era incienso Crucifijo Crucifijo Sal Y Tengo que ser testigo De un evento paranormal Bueno, lo del evento paranormal Es bueno Porque si me llega a hacer una aparición Estaría guay Estaría guay para poder sacarle fotitos La sal obviamente Despejamos ahí un espíritu Siempre Ya ven que cuando estamos jugando Lo hago bien práctico Intento Siempre sacar Qué tipo de fantasma es Con solamente las pruebas Que me va dando con el tiempo Eso es un orbe ahí en el fondo Eso que está ahí Ese puntito que hay ahí No creo Es una Es un defecto de luz No sé si me parpadea la luz de arriba Ok Vamos con esto Con esto Y la linternita ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Dame una señal ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Nada, eh Este fantasma Me encanta Encima Que no me dé ninguna Ninguna Pero ninguna prueba Si está o no está Cerré todas las puertas Así que si Das señales Tiene que darme señales En Abriendo la puerta Estas puertas Las dejé cerradas También La zona segura Es todo este pasillo Incluso Incluso la parte de arriba También se lo puede Loopear En la última habitación Y correr Correr Si es muy rápido Te puede llegar a agarrar Igualmente Quiero ver si hay algo Tirado Es que no hay nada Ni tirado Ni nada Estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay un escondito Aquí atrás A mí no me gustan Mucho Mucho Los escondites Porque Apago la luz Ya descartamos Un jean No me gustan Mucho Los escondites Ok Está aquí ¿No? Ay no Se buggeó la luz Se buggeó la luz ¿Estás aquí? Sí Quiero ver Si tenemos Huellas dactilares No hay Huellas dactilares Bien El fantasma Está aquí Así que vamos A ir a traer Cositas Dejar la cámara Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis luces Prendidas Creo que se pueden Hasta ocho Así que no me conviene Prender una más Porque Él puede prender Cualquier luz Y apagarme Todo el cuadro Directamente Acá De abrir una puerta O tocarla Por lo menos No hay orbes Obviamente Uy Qué tenebroso Que se ve esto No sé Qué puerta Habrá tocado Tiene que haber tocado Cualquiera De las que está ahí Por ahora No voy a apagar Las luces El MF Lo tendría que haber Dejado ahí Con la cámara Vamos a buscar La Spirit Box Vamos a ver Si me detecta Por lo menos El sonido De la voz Hay que hacer Que camine Sobre sal Ya lo vamos Vamos a asegurar Esto Vamos a llevar Esto Esto Y esto Si el fantasma Me sale aquí Bueno Estamos en zona segura Casi todo este pasillo Es zona segura Me acaba de cerrar Esta puerta Me acabo de morir Corre 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 Me agarró Muy muy justo Casi me mata Lo sentía Atrás mío Salí corriendo Creo que Si hubiera salido Corriendo Un segundo antes Me agarró En el fondo No sé bien Dónde se spawneó No sé bien Dónde se spawneó Igualmente No 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 Igualmente nada Vamos a ir a dejar Me podría tomar Una pastillita Porque ya me bajé Bastante la cordura Con estar ahí Todo el tiempo Podríamos tomarnos Una pastillita Voy a tomarme una La velocidad Lo veo de un fantasma Normal No es la velocidad De un fantasma Que justamente Vaya con eso Aquí están Todas las luces Apagadas Así que me sirven Tenemos unos orbes Ahí Que acaban de aparecer Vamos a esperar A ver si me da Unos dots O algo Y vamos a ir A sacar pruebas Orbes espectrales Bien Fantasma que podemos Descartar ya Es un reverend Fantasma que podemos Descartar es un ovake Fantasma que podemos Descartar Me apagó el cuadro Eléctrico ¿No? Puede ser que sea Un pesadilla Hantu También podemos Descartar Y tenemos todavía Todos estos Fantasmitas No creo que sea Un talle Porque el talle Debería haber sido Un rápido Debería haber sido Rápido Realmente Y no lo escuché Como rápido Y un rayu También debería haber sido Rápido Podemos ir descartando Casi todos eso Me quedan estos cinco Que me pinta a mi Que es más un pesadilla Por haber apagado El cuadro eléctrico Simplemente Ahora tiene que dar Escrituras fantasmales Y yo creo que con eso Ya confirmamos Que es un talle Mejor dicho Un pesadilla Voy a llevar Otra linterna Porque voy a necesitarla Voy a dejarla abajo Vieron como Bajé Echando Todo lo que podía echar Y terminé Zafando Gracias a que Bueno ya Realmente había agarrado El mechero Así que ya estábamos Casi Salvados Voy a dejar esto Me llevo el mechero Más que nada Y esto Prefiero dejar Prendida esa luz Voy a dejar dos libros ¿Estás a temperaturas Heladas? Sí Listo La cámara ya está Usada Vamos a buscar La luz Ultravioleta Para que camine Sobre sal Ok Dio temperaturas Heladas Ya no descartamos El Hantu O sea Ahora tiene más pinta De ser un Hantu Que otra cosa Ya descartamos El pesadilla Puede ser un Yurei Un Honrio O un Hantu La verdad es que El Yurei Ya dos veces seguidas Que me toque Pero ya hemos descubierto Un Yurei antes Que toque otra vez otro Ya no es tan guay Ya tenemos las pruebas Ahora solamente Voy a esperar A que pise Un poquito De sal Las pisadas Vamos Estaban ahí No las vi Hay temperaturas heladas Es más Creo que podemos ya Prender la luz Ya sabemos que tenemos Ok Me queda solamente La foto del fantasma Bueno Vamos a movernos así Con la cámara en mano Todo el tiempo Y un incienso Ahora ya es cuestión De lupearlo Nada más Me lo acaba de hacer Me lo acaba de apagar La luz Voy a esperar A tener la cordura Mucho más baja ¿Dónde estás? Dame una señal Manifiéstate 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 Hay muchas luces Prendidas Manifiéstate 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 ¿Cómo se llama El fantasma? Se llama Kenny Bowen Kenny Bowen Kenny Bowen No Le saqué para el Bueno Saqué fantasma Nivel 2 Creo que Creo que me basta No Creo que no No me la container Sí Rompió el foco Ese foco Está bugueado Lo voy a dejar apagado Ah no Rompió Sí Rompió el foco Rompió el foco Salió el fantasma Pero la verdad Que no tengo idea Dónde estaba Manifiéstate Kevin Bowen Kenny Bowen Ya sacamos la foto Del fantasma Salió una foto De nivel 2 Vamos a ver Si esa me da 360 Que creo Creo que no Salió ¡Suscríbete! Temperaturas heladas y orbes, ¿no? Podría ser un mímico también Creo que el mímico también te da temperaturas heladas ¿O no? Sí, puede ser un mímico Habría que verificar Spirit Box solamente Pero no me ha respondido el Spirit ¿Dónde estás? ¡Estás aquí! Voy a cambiar un poco el lugar de los crucifijos Para ver si spawnea en una zona distinta ¿Qué hay que hacer todavía de los crucifijos? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Kevin Bowen Kevin Bowen Escuchemos los pasos Tienen que ser irregulares No, son regulares los pasos, ¿eh? No creo que sea un Hantu Creo que podemos descartar totalmente al Hantu Me parece que es un Honrio Me parece que es un Honrio Así que vamos a ir a buscar velas Me parece que es un Honrio Y que no me ha dado el crucifijo como quería Es más, le voy a colocar las velas En las zonas donde no me gustaría que se spawnee O sea, le voy a colocar una vela ahí Donde no están los crucifijos Porque el Honrio tiende a spawnear Justamente donde no están los crucifijos Voy a dejar esto por acá Vamos a buscar otra vela más Y un mecherito más Creo que con eso estamos Me gustaría que agregaran más crucifijos Que agregaran por lo menos uno más Porque la verdad es que me parece que son muy pocos Los crucifijos que hay hoy en día En el juego La Spirit Box no me lo está dando Así que yo creo que podemos llegar a descartar Tranquilamente un Un, ¿cómo se llama? Un Mímico Me parece que no es Mímico Un, ¿cómo se llama? Voy a dejar las velas por aquí Por el momento ¿Me apagó esta luz? ¿O estaba ya apagada? ¿Me la apagó, no? Esta puerta Hay que descartar también un Yurei Es que no creo que sea un Yurei Debería darme pruebas de Yurei Y hasta ahora no me ha dado ninguna Aumentó su velocidad Me cerró esta puerta No la vi que estaba cerrada Vi que no me podía meter Por eso activé el incienso rápidamente Mikachis Eso tengo que estar atento Tengo que estar muy atento a eso Ahora sí aumentó su velocidad Aumentó la velocidad Siendo honrio Yurei 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 lo voy a descartar Aumentó su velocidad Estaba aquí abajo Realmente el Yantu No puede aumentar su velocidad Estando en zonas Con temperaturas Altas Voy a ver Que temperatura tenemos ahí Pero estoy seguro Que es una temperatura alta O sea 20 grados mínimo Y ni siquiera está haciendo frío Así que 20 grados mínimos ahí 11 grados 17 No Esto es una temperatura caliente Imposible Puede que es un honrio En paradora Ya se comió Los dos crucifijos Ay, 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 ay Quiero que se coma Aquel crucifijo Así que le voy a poner Verlas por esta parte Es un Es un mímico Es un mímico No me jodas Ok Vámonos Vámonos gente Vámonos Vámonos No me va a dejar irme Es un mímico Es un mímico Que parece que antes Copió un fantasma Que era más rápido O sea Creo que debe haber copiado Un Raiju Posiblemente Puede ser Puede ser que haya copiado Un Raiju La verdad es que este mímico Ha sido tranqui No ha sido muy complicado Las pruebas han sido Bastante Bastantes contundentes Evitar crucifijos Fantasma Bla 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 Tenemos spirit Temperaturas heladas Y es un mímico De acá Japón Como mucho Podría ser un Onryo También Vieron Pero bueno Tres pruebas Es mímico Lo que si Sacamos fantasma Nivel 2 No se si con esto Me va a dar El puntaje necesario Son 100 Y creo que te da 530 Si no me equivoco Creo que me llega a dar El puntaje necesario Con un fantasma Nivel 2 Yo con tal de sacar Los 360 Creo que estamos Muy pero muy bien Ok Mimic Listo Creo que no me falta Nada Hicimos todo Es un mímico De cajón Este No fue un mímico Muy complicado Como dije Había que verificar La spirit box Y ahí lo verificamos Correctamente Me dijo Nexiu encima Como diciéndole Donde estas Me dijo Adelante de ti O sea O en la próxima Sí Adelante de ti Digamos Pero bueno Ok Era un mímico 360 La verdad que Se notó Mucho El cambio De un ataque Al otro Ahí parece que agarró La velocidad De un Raiju O de estos fantasmas Que es rápido Pero fue bastante errante Y nada Igualmente La prueba De las 3 pruebas Obviamente Que representó Si o si Al mímico Que al principio Pensé que era un Hantu Después Ya con el segundo ataque Vimos que No era un Hantu Por la velocidad Y ya después Con el Con el Con el tercero Que casi me mata Que me cerró la puerta Y no me había dado cuenta Que me cerró la puerta Por lo que lo estaba mirando Al fantasma en sí Ahí Que era muy rápido Me parece que había copiado Un Raiju A uno de estos fantasmas Que es muy rápido Pero bueno En fin Yo creo que Hasta aquí Vamos a dejar Este capitulito El mímico Ya está listo Como siempre digo gente Por favor Dejen un buen like Haz un comentario En la parte de abajo Ya saben que estamos jugando En directo todos los lunes Miércoles y viernes Y en Twitch Y en Discord Tenemos la comunidad De Spasmofobia Que poco a poco Lo vamos a intentar Ir agrandando Y creciendo Cada vez más En fin Ahora sí Nos vemos gente Like favoritos Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Directo Lo que sea No se olviden hacer deporte Porque nos hacen muy pero muy bien A la salud Y nada más Bye bye Chau